Especial Sudáfrica 2010 AHRD AHRD Bueno, pues sería una inmodestia a lo mejor por nuestra parte decir que lo hemos merecido, pero estamos muy contentos de haber ganado. Tenemos una generación de jóvenes estupenda y que yo creo que es bueno para nuestro fútbol, para nuestro deporte y también hasta para nuestro país. El hacer grupo es importante, ¿verdad? El vestuario, creo que es una clave. Si no tienes buenas relaciones difícilmente se pueden conseguir éxitos. Nosotros queremos agradecer porque en las malas también nos atendió siempre, no solo en las buenas. Queremos estar en nuestro sitio, vosotros hacéis vuestro trabajo y nosotros tenemos que atenderos. Es verdad, que un país como el nuestro, muy futbolístico, que no hayamos conseguido nunca un mundial, pues es un motivo de lograrlo de máximo orgullo, de máximo orgullo. Pero esta selección venía bien hilvanada desde hace dos años atrás, que consiguió el europeo. Un grupo de jugadores magnífico y con un comportamiento de humildad y de sensatez estupendo. Para Venezuela, dos preguntitas, alegría grande, ¿no? Sí, muy bien, muy contento, mucha felicidad y bueno, la verdad que es una pasada. Y en la Eurocopa se cantó, se bailó, ¿por qué no hicieron el trencito hoy? Bueno, es lo que ha salido y bueno, la euforia es lo que tienen, unas cosas te dan una cosa y otras veces otra. ¿Pensar ahora ya en la Liga a descansar? A descansar, el momento a descansar. Gracias. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, ¿qué te deja el Mundial ganar la Copa en la máxima aspiración de todo futbolista? Sin duda que sí, es un sueño hecho realidad y creo que merecidamente el equipo se ha mostrado muy solvente durante todo el Mundial, aún empezando perdiendo. No sé si había ocurrido alguna vez en la historia que un equipo que empezaba perdiendo ganaba el Mundial. Pues bueno, más mérito todavía y muchísimo orgullo, creo que el equipo ha sido justo campeón. ¿Cuando se perdió aquel primer partido se bajaron los años? Yo creo que al revés, fue lo que nos hizo realmente más fuertes, siendo conscientes de que en cualquier momento si no dábamos el 2 de pecho podíamos perder y había que darlo todo. Eran seis finales más y al final hemos podido ganarlas todas. Y en lo particular, desde el banquillo, animando a los compañeros, ¿cómo se vive un Mundial ahí? Difícil, es complicado y duro, pero bueno, tengo a un monstruo por delante que hoy ha demostrado una vez más que tiene toda la confianza de España, de sus compañeros y la suya misma que es la más importante. En el Liverpool ya pensando ahora. En el Liverpool de un momento me voy a ir de vacaciones y voy a disfrutar el Mundial. ¿Qué tal? Permíteme para Venezuela. Bueno, felicitaciones, enhorabuena. Entraste en un momento importante, diste mucha velocidad allí, cobertura por esos lados. Sí, es importante, yo creo que el peligro es seguir con la máxima actitud y el equipo ha trabajado hasta el final. ¿Cómo te sientes en ganar un Mundial, figúrate, no? Y además entrando en la final. Sí, lo máximo es poder disfrutar del partido, es llevarte la copa, es lo que siempre uno sueña de pequeño y lo hemos conseguido. La medalla, la puedo tocar, ¿verdad? Aquí está la medalla de la Copa del Mundo para España, para Jesús Navas. Tu saludo a Venezuela. Muchas gracias, un saludo muy fuerte. Muchas gracias a ti. Para Venezuela, dos preguntitas. Venezuela, Venezuela, grande Venezuela. Por supuesto, esto es el techo y después de esto ya no hay más. Mañana en Madrid, con toda la gente, con toda la familia, la gente española y un día inolvidable, esperemos. ¿Tan Andrés siniestra? Sí. ¿Qué te voy a contar de Andrés? Un auténtico crack, la verdad que ha estado en un momento oportuno y yo creo que ha entrado en toda la historia del fútbol español. Estaciones muy buenas, muy orgulloso, muy contento y, no, a disfrutarlo. Pues sí, sabemos que muchas generaciones quizás lo han merecido, no lo han conseguido por una cosa y otra y, bueno, pues dedicárselo a todo el país y a también esas generaciones que lo han peleado y no lo han conseguido. ¿Y líder goleador? Sí, durante todo el partido, Holanda ha estado muy bien, ha estado muy cerrada atrás y no se ha complicado mucho las cosas. ¿Y líder goleador? A pesar de lo de las asistencias, oficialmente no, ¿eh? Lo importante para mí era ganar el título, ganar el mundial y lo demás, pues es bonito, pero es secundario. Iker, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena. Vas a tener que ir a los roques un año antes siempre del mundial. No, pero bueno, la verdad es que bien, muy contento y alegre por lo que he vivido hoy. Bueno, ¿y en dónde estuvo la clave, podemos decir en general, de España? Bueno, la clave es que siempre ha jugado de una manera, nunca ha tenido miedo a jugar como ha jugado desde el principio y al final ha dado su fruto. Cuando eras un niño soñabas con levantar esa copa, llegó el momento, ¿no? Sí, yo desde pequeño he visto a Beckenbauer, he visto a Maradona, bueno, a Beckenbauer he visto por vídeo, pero he visto a Badunga, he visto a Desam, a Cafú, Canavaro y hoy ha sido yo. Un placer, un privilegio y una alegría inmensa. ¿Era más difícil atrapar esa copa de oro, a lo mejor de nervios, que el balón? Bueno, no, en ese momento era muy fácil cogerla porque era un sueño cumplido desde que éramos pequeños. Sí, tu futuro inmediato. Descansar. Descansar. Gracias, Iker. Bueno, Iker Casillas es el hombre del momento en el mundo y en exclusivo para Meridiano Televisión. Levantó la copa, como él dice, todo un sueño de niño, todo un sueño para nosotros también estar con el hombre del momento del deporte en todo el universo y haya estado al lado de él, Meridiano Televisión. Él levantó la copa, nosotros disfrutamos el momento y con él nos despedimos, con Iker Casillas, el capitán de España, con su celebración y les damos las gracias por toda la atención y todos los momentos que vivimos en esta zona mixta de entrevistas con ustedes, compartiendo con los protagonistas. Gracias, amigos. Hasta la próxima gran cita. Soy Tony Carrasco. Queden con estas imágenes de los campeones de España. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Este mundial se comparte con